El día de hoy nos vamos a dedicar a reemplazar las aceras que estén rotas. Tienen aceras levantadas debido a las raíces de los árboles. Ya los árboles fueron cortados pero hay que sacar los stumps con la cooperación de operaciones. Ya tenemos aquí a Gisela y a Lío del departamento de operaciones. Ellos van a hacer el stomp grinding y en breve ustedes van a ver como ya la acera queda limpia y preparada para hacer el concreto. Normalmente hacemos dos direcciones diarias, o sea dos llamadas de 311 diarias. Hemos llegado al final de nuestro trabajo. Hemos logrado una acera muy segura, era lo que nosotros pretendíamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!